Y yo, hijo Calderón, ay, no parto ya. Aunque digan que soy, como ando y pero donde voy. Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y va a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao. Con mi torivao, con el de tu me lo andao. Oye, a mi no importa, vos, por lo que se diga, diga un mil letrado, incluso somos socios de la medida. Me mando al hilo, como el mister, por si quiero. Y te rejudo el dinero, y lo postulero de nuevo. Si fuera que yo, dojo pa, no trao pa' combinación. Ya me botan, si yo no soy ejemplo, y de peco hacemos. Positivos del mundo pesan desalentos, que tú quieres que yo escriba, guasimilla me tira, es que el DJ me tiene en la mira, no sé, eso es claro, claro, mis huesos bajos, critican mi trabajo, critican mi corpado, me hago el primero y me tratan de segunda, a ti te darles gracia, como el negro se va, yo soy tu buco, se encuentra uno, uno, dos y a veces como el mar. Aunque digan que soy, como el negro donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, vivo a seguir con mi tumbao, y con mis hijos colorados, con mi tato arribao, porque el reto me lo ha andado, era lo que es chévereo, me cogí un plazo y apuntaron el techo, ya no eres rey del perdeo, ahora era secreto, esto es posible reo, que me metieran, eso te dijeron, me lo veo, yo no les creo, a su sistema de reformas y mi grato, a mi me arrestaron dos huecos por pasar el rato, y yo aquí pichando, aguantando, callando, si nadie es perfecto, de que me están buscando, ya sé con mi vida lo que cualquiera puede, vivir como quiere, tener sin placeres, mi gente, yo no soy distinto a ustedes, y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren, me dieron las primeras planas, coge raperos con marihuana, pistola y cosas raras, solo quedaré en su mente clara, cuando crezcan donde yo crecí, se críen donde me friaba, ya no me duele tanta baba, duele tanta baba, el no juzgarme se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece, el no juzgarme se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece, aunque digan que soy, jugando nuestro donde voy, le doy gracia me a Dios, por hoy estar donde estoy, y voy a ser con mi tumbao, y con mi espanto agolobrado, con mi labo arriba, y 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